La harina clásica Podemos poner la harina clásica, pero al mismo tiempo podemos mixar la harina con soja, manitoba, trigo duro, harina de camo. Entonces hacemos también mezclas integrales, diferentes mezclas de harina. Ahora empezamos con el agua. El agua para la pizza, pero no solo para la pizza, en general para el pan y la pastelería. Es importante siempre que sea un agua limpia, un peace neutro, que no sea demasiado fuerte, ni demasiado flojo. Entra en un sí o un sí, normalmente, como lo dice la fecha técnica. Es importante que sea limpia. Si tienes algún restaurante, pizzería o hoteles que hace pizza o panadería cerca del mar, tienes que mirar siempre el agua porque es fácil que tenga mucha calma. Entonces puede ser que a veces esta agua tenga un problema que puede parar la fermentación de tu amasada. Normalmente para la pizza es importantísimo trabajar el agua que sea entre 4 y 10 grados. Entonces no trabajar agua bajo de 4 grados y no trabajar agua demasiado caliente, 12, 14, 15 grados, porque puede cambiar la fermentación de tu amasada. Entonces siempre entre 4 y 10 grados. Si un día, con mucho calor, podéis preparar el agua y ponerla en nevera. Así la tenéis siempre a temperatura constante, a más 4, a más 5, a más 6 grados. Luego tenemos la sal. Ahora la sal es muy sencilla. Se trabaja normalmente sal fina, más gruesa, en pizzería. Y tiene dos propiedades. Una es dar el sabor a la masa de la pizza, pero al mismo tiempo es importante porque la pizza es elástica. Entonces la sal da elasticidad al gluten de la masa. ¿Qué significa? Para ser un ejemplo, cuando se ve la pizza acrobatica, que hace la competición de la pizza acrobatica, ellos ponen muchísima sal dentro del amasado, porque de esta manera se mantiene elástico mucho más tiempo. No se puede comer, pero se puede utilizar este tipo de cosas. Es importantísimo siempre no poner la sal junto con la levadura. Ahora cuando vamos a hacer la receta de pizza, tú verás que empiezo con levadura y luego continúo con la sal. Luego tenemos la levadura. La levadura que se trabaja en pizzería son dos tipos de levadura normalmente. Levadura fresca y levadura en polvo o secca. La diferencia principal en las dos es que la levadura fresca contiene un 60 o un 70% más de agua que la levadura secca. Lo que significa que la levadura fresca la puede poner o directamente en agua o directamente en el aire, porque se mezcla viene. La levadura en polvo o secca antes la tiene que poner en agua, calentarla un poco y luego puede utilizarla. Siempre calentar, como he dicho, mezclarla con agua, pero a una temperatura entre, como he dicho, 8, 10, 12 grados. No poner nunca la levadura en agua caliente porque a veces la puede estropear. La levadura a 35 o 38 grados se muere. Luego tenemos la harina. La harina digamos que es la parte más importante del amasado, de una pizza, de un pan, de una pastelería. En base al tipo de harina que uno utiliza puede tener diferentes tipos de fermentación. Ahora hacemos un ejemplo. Este amasado que vamos a hacer hoy lo vamos a hacer para mañana. Entonces, voy a hacer el amasado hoy, vamos a bolear y lo dejo a fermentar a 4 grados en el vera para un día. Yo utilizo una harina, digamos, floca media fuerte. En Italia intentamos, como he dicho, utilizar una harina media fuerte, que significa que tiene un porcentaje de proteína bastante alto, que te permite hacer la masa hoy y dejarla en el vera dos días, tres días, cuatro días. La ventaja cual es que, que sea pan, como digo, pizza, trabajar un amasado en el vera, en torno a 4 o 5 grados con más tiempo, lo que te va a dar al cliente es un amasado, una pizza mucho más diferente que una pizza en tres horas. Si yo puedo, ahora, hacer esto, lo dejo a fermentar a temperatura ambiente y lo voy a poner al horno. Digamos que puede ser una buena pizza, pero te cuesta mucho luego en la digestión, porque todavía la bacteria continúa a trabajar. Entonces, es siempre mejor hacer un amasado hoy y dejarlo a fermentar por más días dentro de la nevera. Luego, si saca de la nevera la bolita, se deja una horita a calentar y se hace la pizza. Esto es la base de una buena fermentación. Depende del tipo, como tú dices, del tipo de harina. Aquí, en México, no sé qué tipo de harina gastáis, pero lo imagino que es una harina floca para pan y una harina fuerte para pastelería. Entonces, si no encuentras una harina media fuerza, puedes mezclar la dosa harina, un 50% de harina normal de pan y un 50% de harina de pastelería. Porque nosotros, en Italia, tenemos también harina de pizza, que significa que es preparada específica de gluten para este tipo de trabajo. Entonces, una harina resistente, pero al mismo tiempo como elástica, porque la tiene que extender a 45, 50 o 60. Luego, también en Italia, ponemos, si uno quiere poner, estos son ingredientes básicos para hacer una pizza grasa. Luego, podéis poner grasa, entonces, podéis poner aceite de oliva, aceite vegetal, manteca de cerdo, mantequilla. Entonces, va a poner un poco más de gusto a tu pizza. Con el mismo tiempo, utilizamos muchísimo cerveza, vino o azúcar, porque da más color a tu pizza. Poniendo un poco más de azúcar o de cerveza que lleva todavía azúcar, o vino que lleva todavía azúcar, te permite decolorar, pero antes, en la cocción, la pizza. Entonces, podéis añadir también estos ingredientes. Siempre en la cantidad, como ahora estoy, cuando veo la visita, en la cantidad bien medida. Otra cosa importante para la pizza, es la cocción. Que significa, la clásica pizza italiana se tiene que cocinar entre 320 y 340 grados. No va a cocinarla a 200, 250, 270, porque no te sale. Tiene que cocinarla, como te dije, con un mínimo de 320, 340, 350 grados. Esto puede tener luego un efecto crocchiente del producto. Porque si tú vas a cocinarla a 250, 260 grados, te va a salir secca y cura. Entonces, es importante trabajar a una temperatura más alta. Otra cosa, es lo ideal, siempre en la pizza italiana, trabajar con medida también de gran marcha, de bolita. Entre un 170 a un 220 de gran marcha. Normalmente la hacemos muy fina. Cuando hacemos la pizza, digamos, como un domino o un pizza art, creo que tenga un 320 gramos por bolita. Entonces, muy gorda. Nosotros hacemos también pizza de 160 gramos y la vamos a estender hasta 33. Es muy delicada. Esto para ser la clásica, verdadera pizza italiana. Luego, por el tema de horno, sinceramente, sí, en Italia trabajamos con horno de leña. Pero la verdad es que ahora la hacemos tranquilamente en horno estático, como esto. O en horno. Se trabaja ahora mucho la pizza también en horno ventilado, como lo tenemos donde voy a hacer la pizza aquí a los trenes de Alfa. Hacemos también la pizza horneada en horno de cinta. Entonces, ahora ya la pizza, digamos, italiana se hace o en horno de leña, horno estático, horno ventilado. Otra cosa, para terminar, los ingredientes. Nosotros, como topping, ahora no sé cómo se dice en español, como condimento, ponemos todo muy poquito, ¿no? Porque a nosotros nos gusta saborar la masa. ¿Qué significa? Un poco de tomate. Por cada pizza ponemos más o menos un 40 o 50 gramos de tomate, que lo hacemos con aceite, alpaca, origano, sal y azúcar. Un poco de mozzarella, entre 70 y 90 gramos. Entonces, pocos ingredientes. Y también, si nos preguntas, una pizza con peperoni, con verdura, con jamón, ponemos siempre una cantidad muy empatita, entre 60 y 50 gramos. No hacemos la pizza en horno. Por ejemplo, como en España, que ponen como mínimo 150 gramos de mozzarella, y un poco y muy fuerte. Hacemos la pizza un poco ingrediente. Saborarla con los productos. Saborar los productos y al mismo tiempo la masa. Para seguir, digamos, como nuestra costumbre. Ahora, me doy una receta clásica. Que la mayoría de la gente gasta en Italia. Luego, cada uno cambiará su proporciones. Pero la vida, digamos, es esta. Veo una receta con un litro de agua. Que luego la vas a multiplicar en base al tipo de amassadora que tenéis, de batidora que tenéis. En esta receta lleva, digamos, un poco de todo. Entonces, un litro de agua. Luego, 15 gramos de levadura fresca o seca. 15 gramos de azúcar. 60 gramos de sal. Luego de aceite, desde 50 a 70 gramos. Esto lo ve en tinta normalmente. Se quiere poner vino o más grasa. Arina. Ponemos. También aquí. Se puede poner desde un mínimo. De 1.800 gramos por litro de agua. Hasta 2 kilos de harina. Pero esto lo tienes que mirar tú en base al tipo de harina que tenéis. Porque está en harina donde chupa más agua y menos. Entonces yo no puedo darte la receta perfecta con harina. Porque normalmente una harina de pizza por litro de agua se pone 1.850 gramos. Normalmente harina de pizza. Pero otro tipo de harina no lo sé. Entonces tú pones siempre entre 1.800 gramos y 2 kilos. Entonces hemos dicho. 15 gramos de levadura. 15 gramos de azúcar. Entre 1.800 y 2 kilos de harina. Y aceite. Entre 50 y 70 gramos. Y la sal. La sal. La sal también aquí. Este tapizero que pone muchísima sal. Por un tema económico. En el sentido. Más sal lungo. Más el cliente bebe. Porque es normal. Más sal va a poner dentro la masa. Es más fácil que el cliente preguntan más medida. Pero lo ideal. Lo ideal es poner siempre entre 60 y 70 gramos de sal por litro de agua. Entonces 35 por kilo. Sal fina. Y luego como te he dicho. Este tipo de harina. Podría mezclar. También con otro tipo de trigo. Puede ser trigo duro. Camut. Integral. Lo que más mezclamos nosotros. Es soja. Bien. Esta es la receta. Ahora vamos a colar con las chicas. Vamos a hacer el procedimiento de la masa. Así lo tenéis. Todo. Por. Digamos. Usted como se dice en español. Todo. Coordinado. Todo. Un mijn Dialog. E potem. Nuestra. Granddad. Estas an JASON. Ich ero. Esếu всё. Derecho. Y ir a restaurar aphased. Gracias por ver el video 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 Bueno, ahora digamos Hemos mezclado todo y ponemos la harina que falta Si utiliza también Gracias por ver el video Bueno, ahora... Me muestro hacer el video ¿Puedo hacer el video Lo primero? Gracias por ver el video Luego está... Lo importante... ¿Puedo hacer el video? ¿Estás listo? 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 la pizza hoy en el stand, a quien no quiere ser pizza porque no tengo nada, tengo todo en el stand de alfa, si queréis en 15 minutos podéis probar la pizza que hay en el momento y fresca, entonces yo para hoy he terminado porque tengo que volver al stand, lo siento, lo he hecho un poco triste y me faltaba también a ver niente, pero para, digamos, como se dice en Italia, por respeto, invito a todos a comer pizza, beber rojo que huele los stand de alfa, vale, dime. Dico al principio que usted agregaba la masa, cerveza o vino, si, la cerveza o vino podes utilizar la cantidad que vuestro de azúcar, porque no se puede poner una masa de pizza 50, 60, 100 gramos de azúcar o de vino, porque si no te cambia el sabor, yo la pongo solo para colorar la masa, solamente para colorar. ¿Y la cantidad de levadura fresca y levadura seca es igual? Ahora, yo pongo la misma cantidad de levadura secca y de levadura fresca, es que quien comercializa la levadura secca, por un tema comercial de marketing, me dice que pone un terzo, tiene que poner menos, pero yo he dicho que se preva ponerme un terzo como dice ellos y no me se incia bien la masa, entonces yo pongo la misma cantidad. Ah, con la pizza italiana normalmente entro 170-220. Rairo, se la punta Rairo. Erro, ¿dónde? No, es una manera para extenderla. Si puede extenderla, si se. Porque el único que te sufre, lo que se continúa levantando, la ponera al aire, se sufre toda la zona de trabajo. En realidad nada, es que el patto. Lo ideal es trabajar con… si quiere en sufrarte menos trabajar con más harina fresca pero con semola. ¿Queréis otra pregunta? ¿El número de teléfono? Bueno, nos vemos a 10 minutos, a 10 minutos, si podéis probar la película. ¿Vale? Chao, chao. Muchas gracias, agradecemos haber venido por esta excelente receta de la masa de pizza.